bueno buenas tardes buenas tardes a todos hoy es sábado 28 de marzo del 2020 y primeramente quería empezar haciendo una observación bueno antes que nada quería transmitirle un pensamiento lo recibiste el pensamiento bueno no funcionó de esa manera así que bueno vamos a ver esto que dice acá se acaban de reunir de urgencia 50 químicos y 50 físicos y ahora hay científicos los mismos en dicha reunión han hallado el siguiente antídoto para este tema del coronavirus sí es una medida que están analizando obviamente y están probando con esto que han descubierto que es el nitrato sí de los cuales he encontrado que se pueden derivar unas cuantas fórmulas por ejemplo hasta ahora han descubierto cuatro que aparentemente funcionan y bueno dice así con el tema del nitrato no el primero es el nitrato de salir sí y este sirve por ejemplo cuando te invitan amigos familiares vecinos te tienes que tomar ese nitrato de salir y ahí lo puedes ir llevando no hay otro si que se llama nitrato de acercarme si es una variante de esta forma de nitrato que es nitrato de acercarme si esta fórmula la pueden aplicar en todos los casos importantes en los cuales tengan que salir para hacer compras si acordate nitrato de acercarme y ahí más o menos la puedes ir peloteando un poco bueno y este más para los que estamos casados no y es el nitrato de tocarla si por ejemplo este es muy eficaz cuando tu esposa está de la pieza y te empieza a llamar así guiñándote un ojo si ni trato de tocarla si este aparentemente también es muy bueno si pero este más que nada si hay que tener mucha atención con esta parte si es el nitrato de contradecirla bueno según los últimos datos que han llegado a varios países este parece que ya está comenzando a escasear no y por ende es todas estas dosis de nitrato de contradecirla están volando los precios sí y quería terminar sí con algo muy importante con esto el nitrato no aparentemente si ojo al piojo cuando se toma una dosis de nitrato de tocarla con nitrato de contradecirla si hay que tener mucho cuidado porque al parecer hay una relación muy peligrosa cuando te tomas una dosis de cada uno sí así que acá los científicos nos están recomendando sí de evaluar muy bien cada caso particular ojo con la decisión que vas a tomar sí porque acá depende la situación personal de cada uno y bueno si te gustó este vídeo dale like sí y activa la campanita así la próxima vez no tenga que ir uno por uno en el whatsapp para mandárselo ok yo gente seguimos todos ahí te los bendiga y 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 Gracias.